El Ministerio Público reaccionó complacido con la decisión del Tribunal Supremo validando la presentación de una prueba de alcohol en el juicio contra la conductora acusada de manejar borracha y provocar la muerte del hermano de Arcángel. Maribel Meléndez de Fontán amplía. Ya el máximo foro, como digo, pues ya declaró no alugar la decisión del apelativo y estamos preparados, animados para poder probar más edad razonable que la señora Mayra Nevares Torres, culpable de lo que sucedió esta madrugada. Con la decisión del máximo foro judicial, la Fiscalía tiene luz verde para presentar la prueba de alcohol en el juicio contra Mayra Nevares Torres, acusada de provocar la muerte de Justin Santos de Landa y de causar grave daño corporal a Kevin Monserrate Gandía. Ahora mismo la pena a la que se expone la señora Mayra con lo que ha sucedido hasta este momento, ahora es 15 años, que no cualifican según nuestro sistema de derechos por una aprobatoria. Indicó que doña Carmen, madre de Justin, reaccionó emocionada al conocer que la prueba de alcohol será presentada durante el proceso judicial. Reaccionó bien emocionada, un llanto por teléfono de alegría, de felicidad y poquito a poco los pasos en la justicia que podamos darle un poco de felicidad porque no tiene a su hijo, yo no tengo el poder de hacer eso ninguno de nosotros, pero de buscarle la justicia, pues eso fue uno de los, ayer fue uno de esos momentos. El accidente en el que murió el hermano del cantante urbano Arcángel se reportó durante la madrugada del 21 de noviembre de 2021. Según el expediente fiscal, Nevares Torres conducía en estado de embriaguez y en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso cuando provocó el accidente fatal. ¿En esta etapa del proceso todavía hay oportunidad para negociaciones entre el Ministerio Público y la Defensa? Yo no podría hablarle de eso porque la realidad es que no ha sucedido y no me gusta especular con respecto a nada de eso. Al momento la defensa de Nevares no ha expresado si solicitará reconsideración ante el Supremo. Tampoco se conoce la fecha de inicio del juicio y si será por derecho o jurado. Sea por derecho, sea por jurado, estamos listos para poder demostrar con prueba más ayuda razonable que esos actos sucedieron de la forma en que los hemos imputado en las acusaciones y que causó la señora Mayra Nevares en estado de embriaguez la muerte de Justin Santos. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.